No quiero que más nadie me hable de amor Esos trucos ya me lo sé, solo lo he hecho a los pases Te odio y un secreto, te todo lo confieso, si pudieras tú te iré Te devuelvo a todos los besos que te di, las palabras y todo el tiempo que perdí Que tú no me beses, habré confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú, sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle el final del cuento Las balas y los trabas han sido testigos del dolor que me causaste Y tú lo que hiciste conmigo, una infeliz en el amor Y aún no pienso creer que ahora caminé solo sin nadie por ti al hacer Preguntándole a Dios si en verdad el amor existe Porque si eras tan bueno, tú esta mierda te lo hiciste Lo más cabrón es que tuve todo como lo hiciste Te odio y amanecí el día y que me hacía Un chocolate que te di y todas las flores Conmigo seré en ti, en pesadillas y dolores Yo perdí la fe de que esto es mejor Si después de la lluvia sale el árbol y espero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Y ya me canse, esos trucos ya me lo sé Esos dolores ya lo pasé No quiero que más nadie me hable de amor Yo me canse, esos trucos ya me lo sé Esos dolores ya lo pasé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse, esos trucos ya me lo sé Esos dolores ya lo pasé No quiero que más nadie me hable de amor No quiero que más nadie me hable de amor Yo me canse, esos trucos ya me lo sé Esos dolores ya lo pasé No quiero que más nadie me hable de amor Yo no lo confieso si pudiera te te diera Devuelvo todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Repito no me ven, si no habré confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarte el final del cuento No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse, esos trucos ya me lo sé Esos dolores ya lo pasé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse, esos trucos ya me lo sé Esos dolores ya lo pasé ¡Suscríbete y activa notificaciones!